Let's get it on one more time, mira baby, ya no sé ni cómo ni cuándo, pero esto me está pasando y tengo que decirte que A mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que tienes tú Porque no vienes y me explicas a vaina Y a mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que haces tú Porque no vienes y me explicas a vaina Óyeme baby, usted hace rato que me tiene crazy, no puede ser legal que una mujer sea tan sexy Debieran arrestarte y encerrarte en mi cuarto, sin derecho, afianza, sin derecho, un abogado Me estás quitando el sueño, te llevaste mi atención, yo quiero ser tu dueño, hagamos la negociación Dime qué hay que hacer, cómo es, dónde es, tú a mí me gusta tanto y por ti todo apostaré Me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que tienes tú Porque no vienes y me explicas a vaina Y a mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que haces tú Porque no vienes y me explicas a vaina Cuando te acercas, mis ojos brillan, mi cuerpo se acelera Tú me das tranquilidad, tu aroma me eleva Tú me das felicidad, contigo tú es fiesta, mi mente vuela Como tú me miras, me gusta, como tú sonríes y hablas, me gusta Como tú caminas y bailas, me gusta, tu cuerpo me gusta, me gusta, me gusta A mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que tienes tú Porque no vienes y me explicas a vaina Y a mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que haces tú Porque no vienes y me explicas a vaina Óyeme, tú mucho me gustas, siempre estoy pensándote en mis ojos Te buscando el tiempo, deseándote, pues está que me asusta Yo siempre buscándote, tú como disfrutas Como tú me miras, me gusta, como tú sonríes y hablas, me gusta Como tú caminas y bailas, me gusta, tu cuerpo me gusta, me gusta, me gusta A mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que tienes tú Porque no vienes y me explicas a vaina Y a mí me encanta tú, como tú hueles, caminas y bailes, que es lo que haces tú Porque no vienes y me explicas a vaina Eh, Dragón Rojo y White Shark Ah, dominando los mares musicales Fabricando los beat originales Pero, eso ya lo saben Ja, ja, yeah Let's get it on one more time Dragón Rojo Dragón Rojo ¡Gracias!